Hubo una vez en que los futbolistas terminaban el partido, se luchaban y se marchaban a su hotel de concentración para dar cuenta de la cena tras atender con premura a los medios de comunicación. Época de más normalidad, sin adornos ni complicaciones. Esas etapas ya pasaron y nunca volverán. Ahora, al menos en este Mundial, los jugadores pasan más tiempo en el interior del vestuario tras el encuentro del que han estado en el terreno de juego. De esta forma para los periodistas las zonas mixtas donde se realizan las entrevistas a Bela Pluma se convierten en una especie de visita al dentista. Es decir, larguísimas esperas, anoche más de dos horas aguardando a los derrotados brasileños, y rápidas resoluciones. Es como aquel campeón de 100 metros que se entrena varias horas al día para jugársela en apenas 10 segundos. Pues aquí lo mismo, búsqueda de la mejor posición, especulaciones y tertulias infinitas, carreras para un lado y para otro y unos minutos después como si aquello no hubiera pasado nunca, se desmonta la parada y a otra cosa. Mientras esperan, los periodistas se entrevistan unos a otros sobre las cuestiones más variopintas porque no le interesa lo mismo al compañero de Guatemala que al de Colombia, al de Alemania que al de Rusia. Es una gran feria en la que los auténticos protagonistas están detrás del escenario sin querer salir. Porque tampoco influye mucho si han ganado o si han perdido a la hora de aparecer antes o después aunque los que quedan eliminados suelen pasar más rápido y pararse menos, a excepción de los portavoces oficiosos. Es decir aquellos jugadores que siempre dan la cara y que muchas veces no son los que reúnen más talento pero si más personalidad y barra o discurso. ¿Qué hacen los jugadores para tardar tanto? ¿Cómo puede ser? Es que ahora no solo se duchan, se peinan, se acicalan y se perfuman, esto lo han hecho siempre. Ahora también juguetean con el teléfono móvil, actualizan sus distintas redes sociales, se toman fotografías de la más diversa índole, si ganan, y cenan sin salir de ahí para recuperarse antes del esfuerzo. Todo eso contribuye a convertir el torneo en el mundial que nunca duerme porque en los tres partidos que el viajero ha estado en Kazan el encuentro ha dado comienzo de día y ha abandonado el recinto cuando la corta noche rusa empezaba a ser historia ante la eminencia del amanecer. Al menos ha servido para tomar fotografías con luz solar a las 2 y media de la madrugada. Otro bonito recuerdo de esta bendita tierra tartara donde mordieron el polvo Alemania, Argentina y Brasil.